¡Ay! ¡Ay! ¡Llegó la chanchona de Arcadio! Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga agua y estoy con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida y sacarme esta ingrata de mi cabeza Música Cuálvate al dinero, sirva mi tequila Y que esté revuelvo con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvidarme de ella, no le quiero llorar ¡Ay! Amaneció otra vez con sabor al mispero Pero de que te olvido, ¡ah! ¡Te olvido! Música Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga gris, quinta y cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Música Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que esté revuelvo con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que esté revuelvo con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Pa' ti mamita La chanchona de Arcadio Música Música